LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Hoy tenemos uno de esos programas que invitan, como siempre, a la reflexión, al aprendizaje Y lo haremos a través de un libro maravilloso De una invitada cuya trayectoria seguro nos inspirará Pero antes, como siempre, damos la bienvenida a David Tomás ¿Cómo estás, David? Muy bien, oye, yo también creo que este 2022 es un número bonito y seguro que va a ser un buen año ¿A que sí? A mí me da esa sensación, no sé, no sé A mí lo de 2020 me parecía chulo, pero bueno También hay un meme, que bueno, ya sabéis esto de los memes que corren Había lo de este año, ¿no? Que es 2022, es decir, que es 2020 también en su traducción A pesar de que pueda aparecer 2022 Bueno, bromas aparte, seguro que será un año fantástico Y lo será, pues básicamente también porque es que estamos también de tercer año ya de Retos Líderes Madre mía, David, que menuda producción de propuestas que publicas Para que nuestros inspiradores e inspiradores se propongan en este nuevo año Exacto, oye, cada semana un Reto Líder menos el mes de agosto Que eso sí es un mes que descansamos, que es un mes de parar Pero estamos en el principio de año La tercera semana es esta Así que el Reto Líder de esta semana consiste justamente en cómo nos relacionamos con otras personas Y cómo acabamos nuestras conversaciones Entonces, es algo sencillo Pero que nos tiene o nos va a requerir prestar atención Hemos aprendido con el COVID que, oye, las cosas no duran para siempre Que la vida es finita por desgracia Entonces, la idea de esta semana es que cualquier interacción que tengamos con una persona Cuando acabemos, intentemos acabar de una forma positiva Como si imaginemos que es la última conversación que tenemos con esta persona ¿Cómo la acabaríamos? Pues bien, se trata de tener este tipo de conversaciones Es decir, cuando yo termine hoy de hablar con Olga Me imagino que no voy a poder hablar más con ella Con lo cual voy a intentar acabar siempre con un mensaje positivo Y cómo me gustaría tener esa última conversación Y oye, y que luego la vida nos dé muchas más oportunidades De tener miles de conversaciones más Qué maravilla Oye, pues claro que sí Esa conversación, esa charla Que sea enriquecedora en su trayectoria Y que termine con un continuará Como esas, como las mejores series, ¿no? Que te dejan enganchado Oye, me he quedado con ganas de más Un poco la idea que también tenemos aquí en Los Respiradores Que acabéis un capítulo y digáis Oye, pues mira, tenéis trescientos y pico Que los podéis degustar y paladear Y es más, compartir Que eso es lo bueno Compartir la inspiración Que eso es algo también que siempre David Tomás nos invita en este podcast Muy bien La jefa eres tú Una guía para líderes emprendedoras Jefas y mujeres que quieran llegar a serlo Olga Jiménez, ¿cómo estás? Bienvenida Pues muy bien, muchísimas gracias Estoy encantada de estar aquí con vosotros Gracias por invitarme Oye, un título sin duda impactante El de tu libro que nada repasaremos Como también entiendo Que es casi casi un modus operandi Que te marcas tú cada lunes ¿Qué es para ti un lunes, Olga? Absolutamente Pues un lunes para mí es una oportunidad Es emoción Es ganas de hacer cosas Es reto Es poder afrontar la semana Para que sea mejor que la semana anterior Eso es para mí un lunes Qué bueno, pues claro que sí Porque cada lunes tiene que ser mejor También ese es nuestro reto Ahí nos lo proponemos Lo que pasa es que también Nuestras invitadas e invitados Nos lo ponen muy fácil Muy bien, fantástico Pues sabiendo que es un lunes, David Yo creo que llega ese momento De saber el porqué de este libro Todo el conocimiento, consejo y valor Que propone y presenta Pero antes también saber De la trayectoria de nuestra invitada, David Exacto, Olga Hablaremos de tu libro De esas claves que compartes Esas 12 claves Para liderar Que además Con esa voz femenina Pero hablamos de tu trayectoria Hablamos Oye, cómo fueron tus inicios Cuál fue el tipo de educación Que recibiste Y cómo luego has conseguido Pues ser una experta En el entorno de las ventas Y del crecimiento empresarial Así que pasamos por el principio Y tengo entendido Que tú te ibas a dedicar a la música Cuéntanos Sí, así es En realidad lo que yo hacía Antes de dedicarme al mundo de los negocios Era muy diferente Porque soy licenciada En guitarra clásica Por el Conservatorio de Liceo de Barcelona Así que imagínate También era cantante en una orquesta Pero de esto Hacía un poquito de tiempo Ya que yo era bastante joven Cuando empecé en el mundo de los negocios Tenía tan solo 22 años Hacía un mes Que había fallecido mi padre Que era un pequeño empresario Tenía una empresa de construcción De ocho trabajadores Y tenía también un bar Y bueno, pues Muchas veces Tenemos sueños Tenemos ganas de hacer cosas Pero hasta que no hay Un factor determinante Que marca nuestra vida Y nos empuja Quizás no reunimos El valor suficiente Yo siempre digo Que cuando hay hambre No hay miedo Y esto Me acuerdo perfectamente De una abuelita Que lo explicaba Diciendo que cuando era joven Hacía contrabando de tabaco Entre Andorra y Cataluña Y le decían Oiga Y usted no tenía miedo Y decía Cuando hay hambre No hay miedo Bueno, pues A pesar de que yo era una persona Pues sí Con muchas ganas de hacer cosas Con muchos sueños Siempre existía ese miedo Más que emprender En mi caso era Fíjate El miedo a vender Parece que cuando estamos vendiendo Estamos haciendo algo malo Y esto le pasa a mucha gente Y concretamente a las mujeres Quizás incluso Un poquito más Pero bueno Cuando falleció mi padre Y mi hermana Mi madre y yo Nos quedamos en una situación Emocional y económica Tremenda Pues yo decido Que aunque no tenía Ni tiempo Ni dinero Ni conocimientos En el mundo de los negocios Pues iba a emprender Y empecé En el sector De la venta directa De alta cosmética Porque era algo Que podía compaginar Con mi otra labor Yo estaba finalizando Mis estudios Estaba trabajando Por las tardes Como jefa de estudios De una escuela de música Era cantante De una orquesta Con lo cual Trabajaba Pues de lunes A domingo Imagínate Y bueno Pues así empezó Todo Fíjate que Era una persona Súper tímida Como decía Sin recursos Y a pesar de eso Decidí intentarlo Porque tenía Razones de peso Para salir adelante Porque entiendo Esto no Al fallecer tu padre Os encontráis Que tenéis que Trabajar tú y tu hermana Para poder seguir Teniendo una vida Normal ¿Cómo vives tú Este momento? Entiendo que de ahí Un poco de la debilidad Sacas fuerza Y te pones Pues esa fue La primera oportunidad Que te sale Ese primer trabajo O estuviste buscando Mucho tiempo Cuéntanos Yo ya estaba Trabajando Como jefa de estudios De una escuela De música Era cantante De una orquesta Daba clases Particulares De música En mi casa Es decir Fíjate que Yo empecé A dar clases Creo que Con 14 años Porque ya era Una persona Que siempre pensaba Que quería generar Mis propios recursos Una de las enseñanzas Que mi padre Siempre me dejó Y de hecho Le dedico El libro a él Y lo pongo En la primera frase Es que Yo siempre tenía Que luchar Por ser una mujer Independiente Por no depender De nadie Así que Me puse a trabajar Bastante jovencita Pero es verdad Que mi padre Fallece En un momento En el que Estaba tramitando Un cambio De seguro De vida Con lo cual Cuando él fallece Nada cubría Las deudas De los negocios Del piso Donde vivíamos Mi hermana Tenía 19 años Yo tenía 22 Entonces necesitábamos Salir adelante Y por eso Yo busqué Otras formas De generar recursos Y por eso Decidí emprender Porque lo vi Fíjate Como una posibilidad De ganar dinero extra Yo pensaba Que en realidad Iba a hacerlo Durante un añito Cosita así ¿Quién me iba a decir Que al final Acabaría dejando Una plaza fija De jefa de estudios De una escuela de música Para dedicarme Al emprendimiento? Bueno, pues ¿Qué es lo que sucedió? Que yo vi Que el emprender Me daba posibilidades De crecer De crecer como persona De crecer como profesional De ayudar A muchísima más gente Y también Otra cosa importante Que cuando uno Está trabajando Para otro Siempre sabe Lo que va a cobrar A fin de mes Se supone A no ser que te echen Del trabajo Lógicamente Pero cuando yo Empecé a emprender Me di cuenta De que yo podía Retarme a mí misma Para que mis ganancias Y las ganancias De mi equipo Fueran subiendo Bueno, hasta el día de hoy En el que toda esa motivación Todas esas ganas Toda esa ilusión Se ha convertido En una trayectoria De 20 años de carrera Liderando A miles de mujeres Actualmente A un equipo De casi 3.000 personas En España En Europa Y en distintos países Y por supuesto Pues se ha convertido También esa trayectoria En este libro En la jefa Eres tú Oye ¿Y cómo aprendiste A vender? Con 22 años ¿Cuáles fueron Las claves? ¿Cuál fue ese cambio De chip? Que tú tenías En la mente Oye, pues Vender es algo Que no Que es difícil Me imagino Que no debería hacerlo ¿Cómo cambias el chip? ¿Y cuál fue la clave Para conseguir Oye, después de 20 años Pues esto Liderar a miles De mujeres Y llevar una organización Adelante? Pues mira Fíjate que Yo decidí Poner a mi favor Quizás Uno de mis mayores retos Que era la timidez Hay mucha gente Que dice que es tímida Y que por culpa de la timidez No se atreve a vender O a emprender O a hablar en público De hecho dicen Que hablar en público Y hablar en público Puede ser hablar Para 100 personas Para mil O incluso para una Es un miedo Que está prácticamente A la altura Del miedo a la muerte En muchísima gente ¿No? Imagínate Si eso nos llega a paralizar Bueno, pero ¿Sabes lo que descubrí? Que la gente tímida Generalmente Escucha más De lo que habla Y cuando escuchamos Mucho más De lo que hablamos Las personas Nos cuentan Qué es lo que necesitan Y precisamente Para no tener que hablar Lo que yo hacía Era hacer muchas preguntas Y creo que esa Es una de las claves Para poder vender También entendí Y sigo entendiendo Que vender Es ayudar Vender Es unir Necesidades A beneficios Qué es lo que Qué es lo que tú Necesitas Y cómo te puedo Ayudar yo Con lo que yo Ofrezco Por lo tanto Creo que esa es Una forma Sencilla De poder cambiar El chip De darnos cuenta Que a la hora De vender O a la hora De tener un negocio No tenemos que ser Nosotros los que Brillemos O los que más Sepamos Sino que lo que Tenemos que hacer Es hacer brillar Al cliente El cliente Es el importante Y al ponerme En ese segundo plano Las cosas Empezaron a ir muy bien Porque la gente Se sentía escuchada Siempre digo Que en una conversación Incluso aunque tú No cuentes nada De ti mismo Si tú has estado Preguntando Y si tú has estado Escuchando El otro va a decir De ti Que eres un gran conversador Exacto Qué importante Pues esto Poner Tu cliente En el centro Buscarle Cómo le puedes ayudar Y sobre todo Lo que decías El escuchar Que quizás Es uno de los males Que sufrimos en la sociedad Que vamos tan deprisa Que escuchamos poco Y me gusta esta idea Es decir Al final Identifico Cuáles son mis virtudes Y en este caso Si considero Que soy una persona Pues más introvertida Escucho Y le saco El máximo provecho Oye Y han pasado esto Veinte años De trayectoria Mirando hacia atrás Ahora que tienes Esa experiencia ¿Cuál es el consejo Más importante Que te darías Cuando tenías Veintidós años? Pues mira Confiar en mí misma Lógicamente Pero más allá De eso Yo te diría Que Ver las críticas Como oportunidades De mejora Es decir Generalmente Una de las cosas Que también nos paraliza Aparte de Hablar en público Aparte de Cuáles son Nuestras habilidades Aquello que quizás No nos ayuda Tanto En nuestra forma De ser Pero una de las cosas Que más nos frena Es el miedo A las críticas El miedo Al que dirán Y yo siempre digo Que he decidido Ver las críticas Como Formas de admiración Es decir Al final Muchas veces ¿Qué es lo que sucede? La crítica De los demás Generalmente Responde a sus propios Miedos A lo que ellos No se atreven a hacer Por lo tanto Cuando alguien Nos puede estar criticando Porque a mí Me dijeron muchas veces Estás loca ¿Cómo puedes dejar Una carrera de música? ¿No? Por ponerte a emprender En una cosa completamente Desconocida Y nueva para ti Yo decido ver Ahí Que quizás Hay muchas personas A quienes les encantaría Poder emprender Poder decidir Cómo va a ser Su propia vida Y es el miedo El que está hablando Su propio miedo Su propia forma De ver las cosas Lo que Lo que a ellos Les paraliza Entonces Yo decido Que esa crítica Que me están haciendo Pueda ser algo constructivo Y que yo les pueda demostrar Que si yo he podido Ellos también van a poder Por lo tanto Que las críticas Yo el consejo Que me daría a mí misma Es que Las críticas O el miedo a las críticas O el miedo al que dirán No me frene Sino que Yo me pueda convertir En un referente Para que las personas Que tienen miedo Y disfruto de ese miedo Generan esas críticas Se sientan capaces También De hacer lo que Les gustaría hacer Qué bueno Me has hecho recordar Justo cuando Cuando yo emprendí Estaba en ese momento Trabajando en una En una compañía Relativamente Grande Y cuando hablaba Con el director De recursos humanos Pero yo en ese momento Tenía pues Como tú 24 años Y hablaba con él Entonces Me he mirado Con él Debería tener Pues en ese momento 45 Y desafortunadamente Ya falleció Y me decía Ostras Yo estuve a punto De emprender Y estaba esa mirada Un poco melancólica De Y no me atreví En su momento A hacerlo ¿Qué le dirías O qué consejo Le das a alguien Que no se atreva O sea Que piense Que le gustaría Emprender Porque hay personas Que oye Pues por tu forma De ser Es mejor que no emprendas Pero hay otras Que tendrían La capacidad La habilidad Las ganas Pero quizá Por lo que dices Por ese miedo No se atreven ¿Qué consejo Le darías a alguien Que todavía está a tiempo De venga va Me lío la manta La cabeza Y me lanzo A hacer algo Que creo que me apasiona Bueno pues mira Lo primero es que Hay que analizar Cuál es el miedo Qué es lo que te está frenando ¿No? Quizás Lo que te está frenando Es que tienes miedo De dejar tu trabajo Un trabajo Vamos a decir Entre comillas seguro Porque hoy en día Seguro no hay nada ¿No? Pues ¿Por qué no empiezas Emprendiendo Compaginándolo Con tu trabajo? Es decir No tienes que hacer Un cambio radical Y dejar tu trabajo De golpe Y ponerte a emprender No tienes que hacer eso Yo lo hice así ¿No? Empecé dedicándole Unas horitas a la semana Hay muchas formas De hacerlo De hecho Cuando era músico Tenía mi plaza Como maestra Pero aparte Tenía mi grupo musical Y eso ya era Un emprendimiento También ¿No? Bueno pues Esa sería una forma Después muchas veces También existe El miedo Al riesgo financiero ¿No? Pues hoy en día Hay muchas formas De emprender Prácticamente Con una inversión Mínima O incluso Casi casi Te diría sin inversión Con toda la era digital Así que mira Qué es lo que te da miedo Y mira de qué forma Lo puedes solucionar Cuál es el tiempo De que dispones Cuáles son los recursos De que dispones Y luego por otro lado Si lo que te da miedo Es hablar O explicar tu proyecto O el qué dirán Te diría Que te sientes Con tranquilidad Y que elabores Tu propio speech ¿No? Que veas Si tú le estuvieras Preguntando a otra persona Sobre este mismo proyecto Cómo te lo tendría Que explicar Para que a ti Te pareciera Algo bueno ¿No? Pues convéncete a ti mismo De tu propio proyecto Explícatelo a ti mismo De forma Que tú te lo creas Porque en el momento En que los demás Empiecen a generar Esas dudas O te pongan a prueba Que también es una oportunidad Maravillosa Para aprender A vender tu proyecto Para aprender A vender tu negocio Sepas cómo hacerlo Yo quizás Le daría esos tres consejos Fantástico Oye Pues son muy buenos consejos Hablamos Ahora de De tu libro Las doce claves Para que la jefa Seas tú Que es el Vamos digamos En el libro Nos compartes Esas claves A mí hay una Que me ha llamado Mucho la atención Que es la clave Número once Dice Capea el temporal Púscanos un poco En qué consiste Esta clave Y qué recomendaciones Nos darías En el libro La jefa de esto Bueno pues mira Capear el temporal Todos sabemos Que va a haber Momentos de reto Y de crisis De hecho Acabamos de vivir Bueno Estamos viviendo Todavía uno No es que hayamos salido De la pandemia Es que estamos conviviendo Con la pandemia ¿Verdad? Bueno pues Es verdad que A menudo No nos preparamos Para este tipo de situaciones ¿No? Y cuando llegan Nos pillan Súper desprevenidos Bueno pues uno de los consejos De los que yo hablo en el libro Y creo que es común Y creo que es común En muchísimos emprendedores Y empresarios Y CEOs Y directivos Es saber anticiparse A las crisis Es decir Mira tu negocio Ponte en el peor De los casos Porque es algo Que te va a ayudar mucho Es decir Yo creo que no podemos evitar Que las crisis lleguen Pero sí Cómo vamos a reaccionar Ante ellas Y ponte en el peor De los casos Y piensa Las soluciones Por anticipado Crea un plan Del mismo modo Que por ejemplo La gente que vive En áreas Donde habitualmente Hay huracanes Pues tiene un kit De supervivencia Si no pasa nada Pues eso no molesta Tenerlo allí Pero si pasa Se sienten tranquilos Y se sienten seguros Pues para mí Una de las claves Para que capear el temporal Sería esa Luego otra cosa Que siempre Tenemos que ver Las crisis Como oportunidades ¿No? Crisis es impulso Crisis es oportunidad Qué pena Que nunca tenga crisis Porque nunca se va a poner a prueba Nunca va a darse cuenta De lo que es capaz Fíjate Y esto Yo creo que lo está hablando Todo el mundo La aceleración Que ha supuesto La pandemia La crisis del coronavirus Pero yo no Yo no pienso Que solamente haya sido Una aceleración A nivel digital De teletrabajo De muchas cosas Que ahora no entendemos Porque antes Las hacíamos diferente También una aceleración De crecimiento personal Porque cuántos de nosotros Hemos mirado dentro Y hemos dicho Realmente me gusta La vida que yo tenía Antes del coronavirus Realmente quiero seguir Viviendo así También ha sido Una oportunidad muy grande Para emprender Porque hemos visto Que nada es seguro En mi caso personal Por ejemplo El libro nació De este periodo ¿No? De esta etapa En la que yo tuve Un poquito más de tiempo De reflexionar Y de decidir Que todo lo que había aprendido A lo largo de 20 años Lo quería compartir Con el mundo Por lo tanto Capear el temporal Significa anticiparse Pero también Sacar ventaja De las crisis Oye Porque en estos 20 años Para ti ¿Cuál ha sido Tu crisis más importante Y cómo la has solucionado? ¿Cuál ha sido El momento más duro? ¿Ha sido la pandemia O lo has pasado Más complicado antes? Bueno Pues ha habido situaciones De todo tipo ¿No? Momentos en los que Realmente Uno Se plantea muchas cosas No La pandemia Yo creo que ya me llegó En un momento En el que yo ya había vivido Diferentes Crisis Porque siempre va a haber Crisis de todo tipo ¿No? Los negocios Suben y bajan Y aunque yo me siento Afortunada y privilegiada Porque he tenido un negocio Que siempre Generalmente ha ido En crecimiento También Pues Hay ocasiones En las que Puedes tener Pues Incluso crisis De reputación Recuerdo una Una situación En la que Tuvimos una crisis De reputación Con algún medio Situaciones En las que Pues Fíjate Dificultades Con los transportes ¿No? Cuando ha habido Temporales de nieve O Una situación En la que Llegamos a perder Todo el estocaje Por un incendio Entonces Todas estas situaciones Yo creo que Que me prepararon Para la pandemia Y cuando la pandemia Llegó Pues Bueno Ya tenía mucho bagaje A mis espaldas Para poderlo superar ¿No? Pero quizás La crisis más grande Que yo he vivido No fue dentro del negocio Sino que fue precisamente La crisis que me impulsó A emprender mi negocio Que fue la pérdida De mi padre Y aquella situación De quiebra familiar En la que Yo creo que nunca Me he visto Otra vez así Pero quizás Porque hice un poco Como Escarlata O'Hara ¿No? Y dije Adiós pongo por testigo De que esto no va a volver A pasar Porque yo recuerdo Porque yo recuerdo Que mi madre Mi hermana y yo No sabíamos Si al día siguiente El banco Nos lo iba a quitar todo Imagínate ¿No? Que situación de crisis Tan tremenda Para tres mujeres Dos de ellas Que éramos muy jóvenes Entonces Como mi negocio Al final Arrancó Precisamente Por una crisis Y fíjate Todo lo que pude construir Pues Siempre he visto Las crisis Como oportunidades De crecer De salir adelante De fortalecerse No te digo Que no lo pase mal Porque mira Cuando empezó El coronavirus Pues como tanta gente Yo me tiré Y así de claro Lo digo Tres días en pijama Llorando Y ya está Es así Hasta que dije Bueno hasta aquí Mi equipo me necesita Y a partir de ese momento Me puse mis mejores galas Aunque estuviera en mi casa Y empecé a motivar A todo el mundo Porque así te ven a ti Así van a estar ellos Claro Sin duda No ha sido No fue fácil para nadie Oye Otra de las crisis No perdón Otro de los puntos Que a mí me ha llamado Mucho la atención Y me gusta Y bueno Si puedes explicarlo un poco Dices la clave Número siete Ejerce un liderazgo Constructivo En femenino Esto es interesante Porque es verdad Que hemos hablado mucho De liderazgo en femenino Y quizá el mundo Necesita más ese equilibrio Y tener las dos Las dos perspectivas Cuéntanos un poco Lo que cuentas en el libro Bueno pues Ejercer un liderazgo Constructivo en femenino No es algo Que solamente Esté en la mujer Lo femenino Y lo masculino Están en hombres Y en mujeres Pero si algo puede definir La forma de liderar De la mujer Pues puede ser Un liderazgo Mucho más empático Más detallista Que tenga más en cuenta Las emociones Y al final Una de las cosas De las que yo hablo Muchísimo en el libro Es que la forma De que podamos ser Más felices Y podamos conciliar Pasa por una sana productividad Basada en los valores Es decir De nada nos va a servir Convertirnos en workaholics Estar todo el día Pendientes de nuestro negocio Vivir peor De lo que vivíamos Antes de emprender Porque eso es un riesgo Que puede suceder Pues no Tenemos que llegar A una sana productividad Y para llegar A una sana productividad Es muy importante Que las personas Se sientan felices A la hora de trabajar Y ahí entra esa parte Del liderazgo constructivo En femenino Que es tener en cuenta No solamente Los resultados De la persona Sino a la persona En sí misma Una de las cosas Que retiene a la gente Las empresas Mucho más Muchas veces Más allá Del sueldo Es que se sientan Apreciadas Valoradas Y reconocidas ¿Qué es lo que suele suceder Muchísimas veces? Bueno, pues que El líder El jefe El director Llama la atención A sus trabajadores O a sus miembros de equipo Cuando no están Haciendo las cosas bien Sin embargo Se olvida de felicitarles Cuando están haciendo Las cosas bien Porque eso se da Por sentado Cuando alguien Reconoce El trabajo bien hecho Seguramente Y lo hace De una forma Vamos a decir Sincera No digo Que haya que estar Todo el día Elogiando A tu gente Pero sí Procurar Pillarles Haciendo algo bien Cuando tú haces eso Seguramente También van a encajar Muchísimo mejor Las críticas Porque saben Que cuando tienes Que decir Lo malo Y lo que hay que Mejorar Lo dices Pero que cuando Debes reconocer Lo bueno También lo haces Para mí quizás Esa sería Una de las claves Más importantes Que va a hacer Que tu equipo Crezca Y que tiene que ver Con el liderazgo Constructivo En femenino Y bueno Sin duda Es uno de los puntos Más importantes El reconocer El trabajo bien hecho Que como dices Se da por Se da por algo Que debería ser natural Pero oye A todos nos gusta Que nos feliciten Y que nos reconozcan Lo que hacemos bien A mí una pregunta Y es Tú te has desarrollado Profesionalmente Pues en el sector De la Digamos Del Cosmética De lujo Digamos O de alta gama O sea De digamos Top Me interesa saber Si es un sector Que ya te interesaba De antes O llegaste De casualidad Pero yo creo Que es muy importante Para tener éxito Que hagas algo Que te motive Y te guste Y estoy convencido De que tú ya Era un sector Que seguramente Te llamaba la atención No sé si es tu caso O llegaste de casualidad Y así es Totalmente Tienes toda la razón Ahí me has pillado Pues mira Aunque yo era músico Como sabes Y empecé La carrera musical Se empieza Desde muy pequeñito Yo empecé con la música Pues a la edad De nueve años Es una carrera Bastante larga Prácticamente Una carrera paralela A tus otros estudios Pero es verdad Que el mundo De la belleza Y de la cosmética Y del maquillaje Siempre me había gustado Pero como una herramienta Para aumentar La autoestima De las mujeres Yo me di cuenta De que es algo Que de repente Tiene un resultado Muy inmediato Y es verdad Que vernos bien Por fuera Hace que nos veamos Mejor por dentro Luego Cuando empecé En este sector Me di cuenta De que detrás Había muchísimas Cosas más Porque hay personas Que pueden pensar Es algo muy frívolo Pues no Detrás de la alta cosmética Está la salud ¿Sabías que por ejemplo La luz azul De las pantallas Que tú te estás Protegiendo ahora mismo Los ojos Que me has dicho Me voy a poner Estas gafas Para la luz azul Pues la luz azul De las pantallas Tiene efectos Perjudiciales Similares A la luz solar Y hay mucha gente Que no se pone Protección solar Para estar delante Del ordenador Pues la cosmética Es salud La piel es el órgano Más grande del cuerpo El que de algún modo Nos comunica Con el exterior Pero detrás De todo esto Detrás de la venta directa De alta cosmética También hay mucho más Que es toda esa parte Del liderazgo De la comunicación De la oratoria De Del saber Pues de algún modo Llegar a los demás ¿No? De poder llegar A esa parte más sensible Porque muchas veces Cuando tenemos que acertar Con el producto más indicado Para un cliente Para una clienta Detrás hay muchas emociones Que tienen que ver Con la autoestima Y la confianza Por lo tanto también Está esa parte De comprensión De poder ayudar De hacer Que los demás Se visibilicen Y se den cuenta De que no tienen Que esconderse De que tienen que abrirse Al mundo Qué bueno Has podido ahí Unir diferentes De tus pasiones Y sobre todo Ver el efecto que tienen Fíjate Yo sabía lo de los ojos Por eso me protegía Pero no sabía lo de la piel Así que a partir de ahora Pues también Usaré Cosmética Para la luz azul Nos quedamos Nos quedamos sin tiempo Y nos queda Una última pregunta Y es la de ¿A ti quién O qué te inspira? Bueno A mí Me inspiran Las mujeres Y los hombres Que luchan Por sus sueños Me inspiran Aquellos que Ya sea En una edad Más avanzada Deciden que quieren Cumplir sus sueños Y que van a ir A por ellos O aquellas personas O aquellas personas jóvenes Que nos demuestran Que las nuevas generaciones También tienen ganas De emprender Y que están dispuestos A coger el toro Por los cuernos Y a enseñarnos Que el futuro Puede ser mejor A mí Todas las personas Que definen De emprender Me inspiran Oye Fantástico Pues muchísimas gracias La jefa Estú es un libro Que no hace falta ser mujer Que cualquier hombre Podemos aprender de él Y sobre todo Nos da las claves Del liderazgo Que nos hagan Oye Disfrutar De lo que hagamos Ser felices Y seguir creciendo Tanto personal Como profesionalmente Terminamos aquí La entrevista Olga Quiero agradecerte Pues esto El tiempo Que nos has dedicado Y la energía Y las ganas Y a todos vosotros Pues también Esto El deciros Que encantados De que sigáis El lunes Inspiradores Cada semana Que estéis aquí Mandando los mensajes Y sobre todo Pues siguiendo A estos invitados Invitadas maravillosos Que traemos Os aconsejamos Pues también Compraros el libro La jefa eres tú Una buena recomendación De Olga Jiménez Donde vais a poder Aprender sobre liderazgo Y como decíamos Mejorar vuestra vida profesional Y luego por último Recordaros El reto líder De esta semana Que se trata Pues de terminar Todas nuestras interacciones Con un mensaje positivo Así que Olga Acabamos contigo Dándote las gracias Esperamos que puedas Volver pronto Al podcast Y gracias por estar Aquí con nosotros Ha sido un verdadero placer David Y enhorabuena Por este podcast Maravilloso Que está influyendo En tantísima gente Para que empiecen La semana a tope Fantástico Pues muchísimas gracias A ti Y a vosotros Que tengáis Una feliz semana Y como decimos Salir a la calle Abrazar a la gente Con mascarilla Eso sí de momento Pero ser Inspiradoras e inspiradoras Y disfrutar mucho De cada día Suscríbete a nuestro canal De YouTube A nuestra cuenta De iVox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador Lunes Inspiradores De iVox Lunes quarten Y De iVox Gracias por ver el video.